¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de juicio final. Y hoy lo que vamos a juzgar es precisamente al Instituto Nacional Electoral, pero no a todo el instituto, sino al que pretende imponer Morena junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que mire usted, este domingo marcharon alrededor de cien mil personas, si no marcharon por lo menos se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, vinieron todo tipo de descalificaciones, que se trata de conservadores, que son panistas, que defienden a Genaro García Luna, en fin, toda la artillería contra los cien mil ciudadanos que marcharon, muchos de ellos sin ser panistas, sin querer absolutamente para nada al Partido Revolucionario Institucional, pero entonces, ¿qué los llevó ahí? Bueno, hay varias razones, yo diría que hay dos principales, una de ellas es que seis mil personas se van a quedar sin empleo, cada una de esas personas llevó a sus esposas, a sus hijos, a cinco familiares, y entonces ya se explica ahí la presencia de al menos treinta mil personas. Y otras cuarenta, cincuenta mil personas fueron porque genuinamente tienen una memoria histórica, y saben que pues cuando el gobierno organizaba las elecciones, todo era un fraude electoral. Y no importa que haya sido el gobierno del PRI o el gobierno del PAN, el gobierno no debe pues realizar elecciones porque mire, el presidente López Obrador tiene en su círculo muy cercano a personas sumamente odiadas por el pueblo de México, que sí recuerda que Manuel Bartlett era el secretario de gobernación cuando asesinaron al periodista Manuel Buendía, y que este asesinato, aunque no fue la secretaría de gobernación la que lo organizó, hay pruebas de que lo hizo la CIA, la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, bueno, pues gobernación tuvo un papel importante en la protección de este crimen, de hecho, una persona de la Dirección Federal de Seguridad, Zorrilla Pérez, estuvo presa por este crimen, y no vea usted que a Zorrilla se levantó un día y dijo, vamos a matar un periodista, no, él recibió órdenes superiores. Pero además, Manuel Bartlett es el mismo de la caída del sistema, la que evitó el triunfo legítimo, inobjetable, de Cuauhtémoc Cárdenas, triunfo que fue reconocido por los otros dos contendientes, uno de ellos fue Manuel J. Cloutier, quien resultó asesinado años más tarde en una carretera, y la otra fue Rosario y Barra de Piedra, incluso ese partido Acción Nacional supo reconocer que había perdido ante el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y si seguimos rascándole un poquito, Manuel Bartlett es también el corresponsable del asesinato de la DEA, Camarena Salazar, y de su piloto. Allí intervino no solamente la CIA, intervino la Secretaría de Gobernación que encabezaba Manuel Bartlett Díaz. Y así podríamos seguir hablando, ¿cómo vamos a creer en el presidente López Obrador si él piensa que otro señor muy cuestionado, que se llama Alejandro Gertzmanero, es una buena persona. Y luego, para colmo de males, imagínense usted que empiezan a sonar algunos nombres de quienes podrían ser los aspirantes a consejeros electorales. ¿Y quién cree que aparece aquí? Pues ni más ni menos que un señor que se llama Netzaí Sandoval. Me dirá usted, bueno, ¿qué tiene de malo Netzaí Sandoval? A mí no me suena, yo no lo conozco. Bueno, pues esta persona fue el presidente de la Defensoría Pública Federal. Y lo primero, primero que hizo al llegar fue a correr, correr a todos los abogados defensores que se encontraban allí y puso a otros chamacos que no tenían experiencia, estudiantes, etcétera, pero uno de los casos más emblemáticos, más graves, más tristes, verdaderamente, fue el del abogado Álex Garduño. Álex Garduño era el abogado defensor de Jacobo Tagle Dovín. ¿Y qué tiene esto de particular? Bueno, pues que en una de sus diligencias, él dijo lo que le había dicho su representado, Jacobo Tagle, en el sentido de que él no fue presentado a las autoridades cuando lo capturaron, sino que lo tuvieron veinticuatro horas torturándolo, y que fue después que lo presentaron ante las autoridades, y que su tortura fue presenciada, pues casi personalmente, por Isabel Miranda de Wallace. Más aún, más grave, más grave todavía. Él dice que cuando lo tenían capturado, pero todavía no lo lastimaban, que todavía no lo torturaban, él escuchó una llamada con una voz inconfundible que dijo, hagan lo que tengan que hacer. Esa voz era la de Felipe Calderón. Bueno, pues con todo este asunto, con Felipe Calderón huido en España, este señor Alex Garduño, el abogado defensor, primero fue demandado por Isabel Miranda de Wallace cuando él vivía en el norte, él tenía que acudir hacia el reclusorio sur, porque ahí estaba el juzgado, a modo para que fuera donde Isabel Miranda de Wallace podía tener un buen resultado. Pero no sólo eso, sino que además, el señor Alex Garduño, quien tenía de escolta proporcionada por la Secretaría de Gobernación, fue interceptado en la carretera en dos ocasiones, amarraron a sus escoltas, y no los dejaron actuar. Y finalmente, cuando ya le habían quitado a la escolta, otro automóvil, parece ser que un BMW, le dijo, si tú sigues defendiendo a Jacobo Tagledovín, entonces nosotros te vamos a matar y vas a acabar al fondo de un barranco. Bueno, cuando llega este señor, que le cargaba el portafolio a López Obrador, a la Defensoría Pública Federal, lo primero que hace es que en lugar de defender al abogado que estaba demandado y amenazado de muerte por la defensa de Jacobo Tagledovín, lo primero que hace es correrlo, pero ¿sabe usted lo más grave? Jacobo, perdón, el abogado Alex Garduño padece una discapacidad, él se encuentra en silla de ruedas muchos años antes, no porque lo haya mandado a matar la Guales, que era capaz, era capaz, pero esto no la vamos a culpar a ella. Lo que sucede es que cuando él empezaba a trabajar, estaba en un juzgado cuando le cayeron cajas con expedientes, la espalda le quedó trozada y a partir de esto, pues él no quiso irse a atender al médico porque tenía mucho miedo de perder el trabajo y él tenía hijos y tenía gente que atender y entonces decidió no renunciar al trabajo. A pesar de esto, bueno, pues siguió trabajando en la Defensoría Pública Federal, defendió a Jacobo Tagledovín. Entonces, bueno, queremos un INE, sí, un INE independiente, sí, pero no un INE de Morena, porque no podemos confiar en un INE en el que, pues pudiera haber la intervención de gente muy cercana al círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que serían básicamente tres personas. Manuel Barclés Díaz, es perpetrador de fraudes de gobierno y pues muy cercano a los asesinatos de Manuel Buendía y del agente Camarena Salazar. Alejandro Gertz Manero, que utilizó la Fiscalía General de la República para sus venganzas personales, una de ellas muy notable, cuando pues mete a la cárcel durante tres años a su sobrina política, ¿por qué? ¿Por qué? Porque quería recuperar unos millones de dólares que tenía en Islas Caimán, de lo cual no le estamos hablando de memoria, nosotros tenemos la cuenta de Gertz Manero en Islas Caimán, que le manejaba su hermano. Cuando muere su hermano, Gertz Manero, que es una persona que padece, pues, un vicio tremendo de muchos viejos, que es la avaricia, porque no va a alcanzar a gastarse todo el dinero en su vida, quería recuperar ese dinero y entonces mete a su sobrina política a la cárcel para tenerlos ahí controlados y poder recuperar ese dinero. Y finalmente, Nezahí Sandoval, un abogado cobarde, que además no tenía nada que ver con la Defensoría Pública Federal, porque su especialidad es en derecho parlamentario y no en derecho electoral tampoco, como para que aspire al Instituto Nacional Electoral. Ese INE no lo queremos. Bueno, pero ese es el juicio de Anzira. El juicio final lo tiene usted.